Hola, estamos en la habitación 6420. Bueno, parece que las chicas desaparecieron, no sé de dónde andan. A ver si están las chicas. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan chicas? Bien. Bien, bien. ¿Están apodadas por entrar? No. Bueno, empecemos. ¿Cómo la pasaron hoy? Bien. ¿A dónde fueron? Cuéntenme, cuéntenle a la gente que está mirando por la página. ¿Eh? Hollywood Studio. ¿Collegeo de estudio? Sí. ¿Alguna montaña rusa o algo ahí? Aerosmith. ¿Sí? ¿Te gustó? Muy buena, muy buena. ¿Segura? No te vi muy segura. Ah, bueno. ¿Y la torre? ¿Le gustó? Muy molazo. ¿No le gustó? Bueno. ¿Y dónde vinieron a cenar recién? De Victorio. Ah, bueno. A ver, ¿quieren que hable de una? Nada. A ver, Vane, ¿cómo andás? Bien. Bien. ¿Saludito a alguien? Mamá. Tío, tía. ¿Eh? A todos. Bueno, a todos. Todas, presidenta. Acá, Shuli. Bien. Saludos a mi familia. Papá, mamá. Papá, mamá, mi hermana. ¿Sí? ¿Le compraste regalo a tu hermana? Mirá que te mueve de tu hermana. Aseguró. Bueno. A ver, pasamos acá a la chica. ¿La chica? La chica que siempre se porta mal en todos los parques. Ah, mentira. ¿Cómo andás, Denu? Bien. ¿Bien? ¿Nada más? Sí, cansada. Saludito. Son las mañanas y estamos hablando. Las dos. Las dos. Las dos de la mañana. Bueno. Saludos a mamá, a papá, a mi hermano. A mi hermano. Y a nadie más. Bueno. Flor, ¿cómo andás, mamá y Fanny? Ay, que me pongan Wi-Fi. Bueno. En casa, por favor. ¿Cómo andás, Flor? Bien. Bien, bien. ¿Qué te tratas? ¿Un sapo? ¿Qué tal? Y se sigue riendo. Le cuento, gente. Bueno. ¿Algún saludito a alguien? ¿Al novio? Ah, seguro. A la mamá, ¿para qué seguir? Ah, bueno. Sí, sí. Besito a mi cuñado. A Lucas. A los suelis. A mi amiga. Para nada. Y a toda la gente de Paraná. Muy bien. Muy bien. Chicas. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos? ¡Nos despedimos! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el video! ¡Nos vemos en el video! ¡Nos vemos en el video! ¡Chau, chau!